Tiene que correr, tiene que correr, tiene que correr, pa' que rebaje los cuerdos. Tiene que correr, tiene que correr, tiene que correr, tiene que correr, pa' que rebaje los cuerdos. Como así, especialmente, para todos los penales, le estamos dando seguimiento. Agarre su grillo. Tanto que tú a Sara. ¿Qué pasó? Detrás de esa tipa. Ok. Ella tiene otro. Eso no te pica. Te pegas los gachos. ¿Cómo? También el muchacho. Te puse en el sueldo. ¡Qué maldito gancho! Aléjate, 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 que los cuerdos te están pegando. No te hagas loco. No te hagas loco. No te hagas loco. No te hagas loco. Que los cuerdos te están pegando. Tú supiste. ¿Qué? Tú supiste. ¿Qué? Tú supiste que los cuerdos te están pegando. Tú supiste. ¿Qué? Tú supiste. ¿Qué? Tú supiste que los cuerdos te están pegando. Y a los tígeles que tú has andado en caso. Esos son los primeros. Pero. Que los va a estar regando. Tiene que correr. Tiene que correr. Tiene que correr. Pero. ¿Para qué? Tiene que correr. ¿Para qué? Tiene que correr. ¿Para qué? Tiene que correr. ¿Para qué? 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 Mano de fuego en los controles, on fire. Díbelo con tu rey, el de la Connect, Gaby Valdezao. Entra tú al party, pero si te lo cogiste. Amén. Los demás gobo están llenos. No me quieren ver bien, no les voy a parar. Sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de mandar. Me envidia hacerle nota de lejos. Cómo no pueden subir, te quieren bajar. Pero hay un Dios en el cielo. Solo en el confío, sus demás no me llegan. Hay mucha gente parisea que me dicen de lo mío. Solo cuando tienen el dedo metido. Por eso que hoy en día en nadie yo confío. Soy bueno para ellos cuando me necesitan y están jodidos. Y eso me quilla tanta hipocresía. Y más de la gente que le deseo bendiciones todos los días. No me gusta esa fantasía de gente doble cara que me hacen un chiste pa' que me ría. Pa' Dios y tu otra traición. Si yo vivo para amar, tú conoces mi corazón. Con todo el mundo soy yo, soy un amor. Si saludo al pariseo es por pura educación. Yo tan lleno, no me quieren ver bien. No les voy a parar, sigo firme en el juego. Muchos que eran míos tan llenos de mandar. La envidia hacerle nota de lejos. Cómo no pueden subir, te quieren bajar. Pero hay un Dios en el cielo. Solo en el confío, sus demás no me llegan. Yo no quiero coros con gente que me tengan demas. Soy un chamaquito sano, yo no soy ni de problema. Porque te llenas, te futras porque no me llegas. No corro con maldad, solo soy fiel a mi sistema. Puro con los puros, respeto al que respeta. También tengo careta para el que la tenga pueta. No soy el poeta, tampoco la libreta. Soy el tro la grasa, el que tira la recta. El que tira la recta. Los demagogos tan llenos. No me quieren ver bien. No les voy a parar, sigo firme en el juego. Muchos que eran míos tan llenos de mandar. La envidia se le nota de lejos. Cómo no pueden subir, te quieren bajar. Pero hay un Dios en el cielo. Solo en el confío, sus demás no me llegan. No, 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 no. Estro la grasa, mentrañadoro de con cosa. No, no, no me llegan, no. Dímelo con tu rey. El de la connect. Mano de fuego en los controles. No, no me llegan, no. Philippe Records, la compañía. Primer Promotion, el montracumán. ¿Qué es lo que tú dices? Tu tema no me llegó Tu tema no me llegó Solo dime dónde Y yo te freno, mami, donde sea Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Solo dime dónde Y yo te freno, mami, donde sea Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Permíteme presentarme Dentro la grasa, ven y dame un chance Baby, tú y yo tenemos una conexión Y ese novio tuyo te dejó en depresión Y dime, dime dónde Te llevo donde sea Si quieres un trago pa' olvidar pues yo te brindo dos Y no le pare que ese pana fue que te falló Ese panita no vale, con él la sonrisa no sale Permíteme entrar en tu vida, él y yo no somos iguales Tú estás clara que ya no te quiere Dale banda, déjalo que ruede Su calma le llegará Mamita no te desespere Déjame borrar el sufrimiento que tú tienes Shorty, dame un chance, yo soy el que te conviene Él te hacía sufrir, conmigo no será así Dime que sí, sabes, estoy puesto pa' ti Déjame borrar el sufrimiento que tú tienes Shorty, dame un chance, yo soy el que te conviene Él te hacía sufrir, conmigo no será así Dime que sí, sabes, estoy puesto pa' ti Solo dime dónde, y yo te freno, mami, dónde sea Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Tú eres muy bonita pa' llorar por ese bobo Pa' él no vale nada, tú pa' mí lo seas todo Tesoro, presta atención a lo que estoy diciendo Lo que siento por ti del corazón está saliendo Mami, dime cuándo y dónde Estoy desesperado, te llamo y no me respondes Yo loco por ti, y tú detrás de ese hombre Él no te trata bien, ya él no te corresponde Solo dime dónde, y yo te freno, mami, dónde sea Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Solo dime dónde, y yo te freno, mami, dónde sea Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Versatilidad, el árbol Strolagrasa, Cotorrey, el de la Konect Mano de fuego en los controles Believe R-R-R-Record Es Kume Entertainment O Danny The Boss El papá de la tendencia La vida es pa' vivirla, los cuartos pa' gastarlo No me desconsejo en mí, no Digan lo que digan, no importa lo que hablen Nadie me mantiene a mí, no Bebe y goza, disfruta la vida Que la fiesta siga al cuerpo lo que pida Bebe y goza, disfruta la vida Que la fiesta siga al cuerpo lo que pida ¡El que picha y canta! ¡Aga! Mi loco no me desconsejo Que yo sé lo malo y lo bueno Con mi cuarto es que yo bebo ni a ti Ni a nadie, coño, le debo Si te quillaste, tú me excusas La verdad que te estoy diciendo Lo mío lo estoy gozando Y tú por dentro lo estás sufriendo Quitándome la vibra que se cruce en mi camino Y como dice Javi, lo gasté pero con plastito Bebe y goza, disfruta la vida ¡El que picha y canta! Bebe y goza, disfruta la vida Que la fiesta siga al cuerpo lo que pida Bebe y goza, disfruta la vida Que la fiesta siga al cuerpo lo que pida Lo que me busqué, yo lo voy a gozar No me desconsejo que yo no te voy a escuchar No me desconsejo que yo no te voy a escuchar Lo que me busqué, yo lo voy a gozar No me desconsejo que yo no te voy a gozar Bebe y goza, disfruta la vida Que la fiesta siga al cuerpo lo que pida Bebe y goza, disfruta la vida Que la fiesta siga al cuerpo lo que pida Que la fiesta siga al cuerpo lo que pida El que picha y canta El que picha y canta La gata El Ben Güell, el de la pilita Dime cuando rey, el de la connect Mano de fuego Billy Reconfire Otani de voz El papá de la tendencia DJ Negro Gucci El negro ganador El manito mani chiburra Con ellos los bárbaros Lo que tú dices, le estamos metiendo sin palmas No me toque ese tema que no me gusta No me toque ese tema que no me gusta No me toque ese tema que no me gusta Vamos al juego, candela Que hoy es noche de desacato Vamos a prender la carretera El que pichicanta ¡La raza! Más arriba las mujeres solteras y embuelas Y los tigueres bacanos que prenden su vela El que no pueda que los amigos se vayan pa' afuera Esta noche de jerarca tranquilo mi fiera Esto está que amanezca, que siga la fiesta Todo el mundo gozando en la discoteca Pásame la juca y par de botellas Que me guardo humo y no me deja Noche de desacato Hoy to' mi cuarto lo gasto No me voy pa' mi casa a gotar Hasta que esté borracho Ya casi son las cuatro Me estoy sintiendo santo Prepárate que hoy te toca A por todo que hoy se arma un garabato Mami, vamos al juego, candela Que hoy es noche de desacato Vamos a prender la carretera El que pichicanta La grasa El Mayweather, el de la filita Believe Record Dímelo por to' Rey El de la Conex Mano de juego en los controles D.F. Cortágarati por Tapayola Gaby Barber, Shaw DJ Negro Gucci Rimex Promotion Que loco te dice Dice Oh my God, que mujerón Le doy pa' la uña, también pa'l salón La llevo un concerto del Radio Carrión Después pa' la cama, moverse el chapón D terror Te fuego a la cama, moverse el chapón Non, ton, ton Te fuego a la cama, moverse el chapón Mantraga, mantragaethe Mantraga 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 lamentraga Mantraga mantraga Todo lo que tú quieras, te lo voy a comprar Los Dimas manzanas, mami, ¿ya estás a facturar? Todo lo que tú quieras, te lo voy a comprar No te hagas la loca, sabe tienes que entregar Mantrava, 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 mantrava Tengo un balón dentro del pantalón Pa' que le hagamos mí cololó Y pásame el ron, que ya llegó La tipa que el otro día me ist spelling Me llama, questre robo Ah-ah-ah-ah Se nota que en esto ella está entregá-ah-ah-ah Hola churi me llama que quiere robo Oh 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 Se nota que en esto ya está entregado Oh 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 Tengo un bolón dentro del pantalón Pa' que le hagamos mi gololo Tengo un bolón dentro del pantalón Pa' que le hagamos mi gololo Me di cuenta que tú estás soltera Estoy aquí pa' llenar tu cartera Pero tiene que estar disponible pa' dame esa nalga cuando yo quiera Imagínate tú y yo matando Y los Jerez afuera brechando Los que ellos andan fronteando Yo contigo los ando ganando Por eso yo te compro To 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 Oh my god que en mujeron le doy pa' la uña también pa'l salón La lleva un concerto del Radio Carrion Después pa' la cama moves el Chapón Oh my god que en mujeron le doy pa' la uña También pa' el salon la lleva un concerto del Radio Carrion Después pa' la cama moves el Chapón Pum 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 Después pa' la cama a moves el Chapón Estrola Grasa, Samuel Panther y Christine, versatilidad, el arco, mano de fuego en los controles, Cotto Rey, el de la Conex, no me faltó nada aquí. No, es que Gabi está caliente, la última vez que me recortó me salió un ampaine. Este tipo tiene para loco. Ay, mi madre, me va a matar. Ay, me va a matar Gabi. Los demagogos están llenos. No me quieren ver bien, no les voy a parar, sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad y hacerle nota de lejos. Cómo no pueden subir, se quieren bajar, pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su demás no me llegan. Hay mucha gente parisea que me dicen de lo mío, solo cuando tienen el dedo metido. Por eso es que hoy en día en nadie yo confío. Soy bueno para ellos cuando me necesitan y están jodidos. Y eso me quilla tanta hipocresía y más de la gente que le deseo bendiciones todos los días. No me gusta esa fantasía de gente doble cara que me hacen un chiste pa' que me ría. Va pa' Dios y tu otra traición. Si yo vivo para amar, tú conoces mi corazón. Con todo el mundo soy yo, soy un amor. Si saludo al pariseo es por pura educación. Los demagogos están llenos. No me quieren ver bien, no les voy a parar, sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad. La envidia se les nota de lejos. Cómo no pueden subir, se quieren bajar, pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su tema no me llega a nada. Yo no quiero coro con gente que me tenga en tema. Soy un chamaquito sano, yo no soy ni de problema. Porque te llena, te futra porque no me llega. No corro con maldad, solo soy fiel a mi sistema. Puro con los puros, respeto al que respeta. También tengo careta para el que la tenga pueta. No soy el poeta, tampoco la libreta. Soy dentro de la grasa, el que tira la recta. Los demagogos están llenos. No me quieren ver bien, no les voy a parar, sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad. La envidia se les nota de lejos. Cómo no pueden subir, se quieren bajar, pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su tema no me llega a nada. Esto es la grasa. Mentrañadoro de contorno. Dímelo con tu rey. El de la connect. Mano de fuego en los controles. Su tema no me llega a nada. Believe Record. La compañía. Primer Promotion. El Montrogumán. ¿Qué es lo que tú dices? No te quiero pa' mí. Te quiero conmigo. Que es diferente Y no como amigo Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí, no hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí, no hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Baby, tú te gusta un tron Imagínese usted y yo Haciendo pila de locura No hay cotorra, te monto la pura Tú eres lo que yo necesito Yo sé lo que tú necesitas Y lo que pasó aquella noche Quiero que se repita Tú eres lo que yo necesito Yo sé lo que tú necesitas Y lo que pasó aquella noche Quiero que se repita Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí No hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí No hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Tenía miedo decirte Lo que siento por vos Hoy tomo el atrevimiento Y voy a decírtelo Que me enamoré de ti Que me enamoré de ti Me envicié de ti Solo pienso en ti Quédate aquí No te alejes ni un segundo de mí Contigo quiero Yo sin ti no quiero na', tú me haces feliz Quédate aquí no te alejes ni un segundo de mí No te quiero pa' mí No te quiero pa' mí Te quiero conmigo Que es diferente Y no solo como amigos Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí No hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí No hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Estro la grasa Versatilidad Mano de fuego en los controles La melodía Pili, Rekord La compañía Coto Rey El que la conecta Dime DJ Negro Gush Sé quien en realidad tú quieres ser No quien el otro quiere que tú seas Me voy de rumba Me dueño a la calle La juca y la discoteca Mi mujer no me ve la cara Hasta que amanezca Si me muero no llevo nada Que siga la fiesta Venga fiesta Money, mujer y alcohol La vida bien rula Y así se pasa mejor Tráiganme por ese robo Baje con el convoy La gente bien rula Y el chica grita me voy Ay hey hey Mi pedo no� ¡Eh! Mi pedo más Mi pedo pa ni Gracias a Dios no perdí la fe, estoy bendecido, tengo lo mío El cuello está frío y tú estás dolido, por eso es que en ti no confío Y sigo burlao, demagogo vayase del lao, en la disco usted bebe becao Y lo mío tanto coronao, culo cagao Quiero beber, apago el ser, cero problemas del amanecer Lo quiero beber, apago el ser, cero problemas del amanecer Lo quiero beber, apago el ser, cero problemas del amanecer Me voy de rumba, me adueño a la calle, la hooky y la discoteca Mi mujer no me ve la cara hasta que amanezca Si me muero no llevo nada, que siga la fiesta ¡Venga fiesta! Money, mujer y alcohol, la vida bien rula y así se pasa mejor Tráiganme tú a ese robo, baje con el convoy La gente bien rula y en cinturita me voy Money, mujer y alcohol, la vida bien rula y así se pasa mejor Tráiganme tú a ese robo, baje con el convoy La gente bien rula y así se pasa mejor Hey, hey, hey Billy Racco Ese coto rey Mano de fuego El de la coné On fire Gaby Barber-Chop El barberito de los artistas DJ Negro Gucci Mío, 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 mío Apagame el televisión, por favor Soy malo Soy malo No es malo Soy malo No es malo Tráime la rica justa Rey Vem Tráime cómo estoy Trbound Tráime la rica de mago Tr ropes Tr 115 Tr력 我們 Traime las hojas, dame el romo Si no quieres, que te desplomo Tu sabes que aquí no hay palomo En la calle, tu sabes cómo somos Ey Mira las chicas moviendo ese culo Yo quiero tener esa chapota No me gustan pequeñitas, mi loco me gusta que sean grandota Mírala como rebota, me sube la nota Quiero tenerla en mi cuarto bebiéndomo en cuero de pelota El que diga que por la bebida voy a morir Que me importa a mí, me muero feliz Si el romón matara pana no estuviera aquí Que me importa a mí, me muero feliz Estoy malo, en mi cabeza hay como una fiesta de pajaro Lo que hay es me juzqueo, yo quiero atado Tráiganme el romo, porque hoy yo vine a beber Pa' ponerme como es, eh, eh, zumba Camarera, juzquero, todavía lo espero Tráiganme los míos, ustedes saben lo que quiero Están ochando ruling cero, bagre, tráime mero La cartera llena, paga, hasta no pongo pero El que diga que por la bebida voy a morir Que me importa a mí, me muero feliz Si el romón matara pana no estuviera aquí Que me importa a mí, me muero feliz Salimos a la calle, está prendida Las chorís, partida Hace rato que no salía Hoy voy a hacer una avería Chimbala me pasó el romo La grasa me dio pa' comer Me pasó una carnita que estaba pendiente Y hoy le voy a meter En una nube Con una nota cabrona que sube y sube Se empastilló la macera y no me contuve Le metimos todo Soy ginecólogora, paso viendo todo La ninguna nota cabrona que sube y sube размер de la pirita Petró la grasa Ay ni miniatura Milibara La casa El juego lo controle No te interro Dime lo voy a comprar ¡Ah! ¡Adelante, sabamito! ¡Chimbala! ¡Oye! ¡Manos de fuego! ¿Te pasó el ron? ¿Yo te pongo una payola, tío? No, yo no es payola. No lo quieras. No, no. Ponle, ponle para acá el viaje, una payola. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú. Cucar tú, dame cucar tú. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú. Cucar tú, dame cucar tú. Bebé, tú sí bebé. Tú sí bebé. Tú sí bebé. Si todo lo que te compro, tú te lo bebé. Yo, hoy conmigo te la bebé, ey. Mujer, tú sí bebé. Tú sí bebé. Si todo lo que te compro, tú te lo bebé. Par conmigo te la bebé. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú. Cucar tú, dame cucar tú. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú. Cucar tú, dame cucar tú. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú. Par conmigo te la bebé. Ay, dame cusca tú, dame cusca tú. Ay, dame cusca tú, dame tú, que andaba buscando una como tú. Cero la vaga, yo tomo a Bebe Blue. Dame un corriente, solo Pikachu. No hay para, no te voy a dar luz, mami, llega cara. Si ya para, vamos, pues yo soy la para. Yo lo que te estoy es poniendo clara. No hay para, no te voy a dar luz, mami, llega cara. Si ya para, vamos, pues yo soy la para. Yo lo que te estoy es poniendo clara. Ay, dame cusca tú, dame cusca tú. Cusca tú, dame cusca tú. Ay, dame cusca tú, dame cusca tú. Cusca tú, dame cusca tú. Ay, dame cusca tú, dame cusca tú. Dame cusca tú, dame cusca tú. Ay, dame cusca tú, dame cusca tú. Yo, dame cusca tú. ¿Duría quién? Esto no te lo comes tú. Tú tienes todas las cookies, las mías no ten en tu menú. Si te doy de la vainita, el gadito dice mi aun. Si toca mi monumento, te asuelvo el espíritu. Si tú quieres una cita con esta truchita, tienes que gastar la moña con un par de velitas. Bailando con un aplauso en medio de la pita, pa' que de la para con esta señorita. Si tú quieres una cita con esta truchita, tienes que gastar la moña con un par de velitas. Bailando con un aplauso en medio de la pita, pa' que de la para con esta señorita. Bebé, tú sí bebé. Tú sí bebé. Si todo lo que te compro, tú te lo bebé. Hoy conmigo te la bebé. Mujer, tú sí bebé. Tú sí bebé. Si todo lo que te compro, tú te lo bebé. Hoy conmigo te la bebé. Ay, dame cusca tú, dame cusca tú. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú, dame cucar tú Ay, dame cucar tú, dame cucar tú Ay, dame cucar tú, dame cucar tú Dame cucar tú Naay, brumumumumum, yo, salve el diamond Naay, el recho en la casa, W Estró La Grasa, El Maestro, Mano de Fuego, On Fire Cotorrey, El De La Cone, Pedro Estró Activo, Mensa Quilidad, El Album, Believe Record, La Compañía Ando con Pedro Estró, ando con los tigres míos Y ando con el Bim Bim en la mano Víctor Gorra, yo, La Plata, Naay to Five Hacer el flow de Daniel, la controversia Que baje rápido, que las barberías están llenas Vean, negro, como es, negro Negro Gucci, ese tipo Como Negro Puma, on fire Negro Puma Le van a la calidad Le van a la calidad Eso está duro pa' acabarte el lingo Le van a la calidad 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 Y nada va a hacer que lo frene Están trabajando duro ya mis nene Y eso es lo que se quiere No tan enfocado en mi billete, si eres Quieres lograr su sueño de andar montado En mucho caro lujo, bien así calado Que sigan el ejemplo que papá le ha dado Y que ayuden a más gente lo que yo he ayudado Desde que me levanto Le doy gracias a Dios Y le pido que me cuide de los panas falsos Estoy puesto pa' los míos, me pago todos los días Quiero ser millonario Quiero ser millonario Con la bendición de Dios, lo voy a lograr Pratico todos los días porque yo quiero firmar Para ayudar a mi mamá y a toda mi familia Trabajan de buenas ganas como lo dice la Biblia Todo el que se porte bien, conmigo está frío Mi papá se buscó lo de él y ahora me voy a buscar lo mío Pandeja en un Mercedes, burlao bien vestido Que se burle de mi sueño, no le paro y me le río Todo el que se porte bien, conmigo está frío Mi papá se buscó lo de él y ahora me voy a buscar lo mío Pandeja en un Mercedes, burlao bien vestido Que se burle de mi sueño, no le paro y me le río Desde que me levanto Le doy gracias a Dios y le pido que me cuide De los panas falso Estoy puesto pa' lo mío, me pago to' los días Desde que a la cima llegaré Coño, por delante lo van a ver Desde el día uno siempre jodeando esto No veas y un menos Dedicación y empeño Esto te ayuda a lograr tu sueño El progreso se nota lo que tú haces Y no lo que la boca del otro dice Papá Dios siempre te doy la gracia Por que ustedes no de este mundo de palacias Enseñate que si te cae tres veces Otro veces hay que levantarse Yo soy millonario Me hice pelotero Ahora soy artista, también empresario Pa' buscarme dos pesos Me he tomado un año Paturo a diario Oh oh Yeah Oh, paturo a diario Oh oh Oh, yeah Kiki Flow La grasa Stroke Jr. Mano de fuego I'm fired Y Lee Frecord Dímelo Cotto Rey El de la Conex Dímelo Tuti Piña No me toques el tema que no me gusta Tiene que correr 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 Pa' que rebaje los cuerdos Tiene que correr Tiene que correr Tiene que correr Tiene que correr Ella tiene otro, eso no te pica, te pega lo cacho, también el muchacho, te puse en el sueldo, que maldito gancho Aléjate, 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 que lo cual no te está pegando, no te hagas loco, no te hagas loco, no te hagas loco, que lo cual no te está pegando Tú supiste, tú supiste, tú supiste, que lo cual no te está pegando, tú supiste, tú supiste, tú supiste, que lo cual no te está pegando Y a los niños que tú has andado en caldo, estos son los primeros, que lo vas a estar regando Y tiene que correr, tiene que correr, pero pa' qué, 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 tiene que correr, pa' qué, 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 pa Hey, 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 el novato del año. Believe Record, la compañía, mano de fuego en los controles. On fire. Dímelo con tu rey, el de la connect. Gaby Valverso, el no duele para ti, pero si te lo cogiste. Amén. Los demagogos están llenos. No me quieren ver bien, no les voy a parar. Sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad. Me envidia hacerle nota de lejos. ¿Cómo no pueden subir? Se quieren bajar, pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su demás no me llega. Hay mucha gente parisea que me dicen de lo mío. Solo cuando tienen el dedo metido. Por eso que hoy en día en nadie yo confío. Soy bueno para ellos cuando me necesitan y están jodidos. Eso me quilla tanta hipocresía. Y más de la gente que le deseo bendiciones todos los días. No me gusta esa fantasía de gente doble cara que me hacen un chiste pa' que me rías. Papá Dios y tu otra traición. Si yo vivo para amar, tú conoces mi corazón. Con todo el mundo soy yo, soy un amor. Si saludo al pariseo es por pura demasión. Los demagogos están llenos. No me quieren ver bien, no les voy a parar. Sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de martiria. Se le nota de lejos. Cómo no pueden subir, que quieren bajar. Pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su demás no me llega. Yo no quiero coro con gente que me tenga en tema. Soy un chamaquito sano, yo no soy ni de problema. Porque te llena, te futra porque no me llega. No corro con maldad, solo soy fiel a mi sistema. Puro con lo puro, respeto al que respeta. También tengo careta para el que la tenga pueta. No soy el poeta, tampoco la libreta. Soy entro la grasa, el que tira la recta. El que tira la recta. Los demagogos están llenos. No me quieren ver bien, no les voy a parar. Sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de martiria. Se le nota de lejos. Cómo no pueden subir, que quieren bajar. Pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su demás no me llega. Estro la grasa, metralladoro de contorno. Dímelo con tu rey, el de la connect. Mano de fuego en los controles. Filipe Record, la compañía. Primer Promotion, el Montro Humán, ¿qué es lo que tú dices? Tu tema no me llegó Tu tema no me llegó Solo dime dónde Yo te freno, mami, donde sea Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Solo dime dónde Yo te freno, mami, donde sea Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Permíteme presentarme Dentro de la grasa, ven y dame un chance Baby, tú y yo tenemos una conexión Y ese novio tuyo te dejó en depresión Y dime, dime dónde Te llevo donde sea Si quieres un trago pa' olvidar pues yo te brindo dos Y no le pare que ese pana fue que te falló Y yo, ese panita no vale Con él la sonrisa no sale Permíteme entrar en tu vida Él y yo no somos iguales Tú estás clara que ya no te quiere Dale, banda, déjalo que ruede Su calma le llegará Mamita, no te desesperes Déjame borrar el sufrimiento que tú tienes Shorty, dame un chance Yo soy el que te conviene Él te hacía sufrir conmigo, no será así Dime que sí, sabes, estoy puesto pa' ti Déjame borrar el sufrimiento que tú tienes Shorty, dame un chance Yo soy el que te conviene Él te hacía sufrir conmigo, no será así Dime que sí, sabes, estoy puesto pa' ti Solo dime dónde Y yo te freno, mami, dónde sé Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Tú eres muy bonita pa' llorar por ese bobo Pa' él no vale nada, tú pa' mí lo sé a todo Tesoro, presta atención a lo que estoy diciendo Lo que siento por ti del corazón está saliendo Mami, dime cuándo y dónde Estoy desesperado, te llamo y no me respondes Yo loco por ti y tú detrás de ese hombre Él no te trata bien, ya él no te corresponde Solo dime dónde Y yo te freno, mami, dónde sé Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Solo dime dónde Sí, yo te freno, mami, dónde sé Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Versatilidad, el arco Estrola, grasa Cotorrey, el de la Connect Mano de fuego, el de los controles Believe Record Escume Entertainment O'Danny The Boss El papá de la tendencia La vida es pa' vivirla Los cuartos pa' gastarlo No me desconsejo en mí, no Digan lo que digan No importa lo que hablen Nadie me mantiene a mí, no Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida El que picha y canta ¡A la rama! Mi loco no me desconsejo Que yo sé lo malo y lo bueno Con mi cuarto es que yo bebo Ni a ti, ni a nadie, coño, le debo Si te quillaste, tú me excusas La verdad que te estoy diciendo Lo mío lo estoy gozando Y tú por dentro lo estás sufriendo Quitándome a la vibra Que se cruce en mi camino Y como dice Javi Lo gaste, pero con plastita Bebe y goza La vibra La vibra Bebe y goza El que picha y canta Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida Bebe y goza Lo que me busque Yo lo voy a gozar No me des consejo Que yo no te voy a escuchar Lo que me busque Yo lo voy a gozar No me des consejo Que yo no te voy a escuchar Bebe y goza Disfruta la vida Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida El que picha y canta El que picha y canta La gana El Ben Güellel de la pilita Dime cuando rey El de la connect Mando de fuego Believe Reconfire O Danny The Boss El papá de la tendencia DJ Negro Gucci El manito Mando de chibur Todo eso lo pago Y se le estamos vestiendo Sin mano No me toque ese tema Que no me gusta Mano de fuego Noche de desacato Hoy to' mi cuarto lo gasto No me voy pa' mi casa a gotar Hasta que esté borracho Ya casi son las cuatro Me estoy sintiendo santo Prepárate que hoy te toca Apuesto que hoy se arma un garabato Mami, vamos al juego Candela Que hoy es noche de desacato Vamos a prender la carretera El que picha y canta La gana Más arriba las mujeres solteras y en buena Y los tigueres bacanos que prenden su vela El que no pueda que los jameos se vaya pa' afuera Esta noche de jerarca tranquilo mi fiera Esto está que amanezca Que siga la fiesta Todo el mundo gozando en la discoteca Pásame la juca y par de botella Que me voy pa' mi casa a gotar Hasta que esté borracho Ya casi son las cuatro Yo me estoy sintiendo santo Prepárate que hoy te toca Apuesto que hoy se arma un garabato Mami, vamos al juego Candela Que hoy es noche de desacato Vamos a prender la carretera El que picha y canta La gana El Mayweather de la filita Belize Record Dímelo a Puerto Rey El de la Connect Mano de juego en los controles Tierra con Tagalati por Tapajora Gaby Barber Shot DJ Negro Gucci Raime Promotion La loco te dice Oh my God, que mujerón Le doy pa' la uña, también pa'l salón La llevo un concierto de Ladio Carrión Después pa' la cama, moverse el chapón Oh my God, que mujerón Le doy pa' la uña, también pa'l salón La llevo un concierto de Ladio Carrión Después pa' la cama, moverse el chapón Boom, 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 boom de nuevo todo lo que tu quieras te lo voy a comprar, la última manzana mami ya está a facturar. Todo lo que tú quieras te lo voy a comprar. No te hagas la loca, sabes, tienes que entregar. Me entregan, me entregan, me entregan. Me entregan, me entregan, me entregan, me entregan. Me entregan, me entregan, me entregan. Me entregan, me entregan. Tengo un bulón, dentro del pantalón, Pa' que le hagamos mi gololo y pásame el ron, que ya llegó La tipa que el otro día me chapeó, la churi me llama que quiere robó Oh, 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 se nota que en esto ya está entregó Oh, 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 la churi me llama que quiere robó Oh, 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 se nota que en esto ya está entregó Oh, 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 tengo un bolón dentro del pantalón Pa' que le hagamos mi gololo, tengo un bolón dentro del pantalón Pa' que le hagamos mi gololo, me di cuenta que tú estás soltera Estoy aquí pa' llenar tu cartera Pero tiene que estar disponible pa' dame esa nalga cuando yo quiera Imagínate tú y yo matando y los jeres afuera brechando Los que ellos andan fronteando, yo contigo los ando ganando Por eso yo te compro to, 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 to Oh my God, que mujerón, le doy pa' la uña, también pa'l salón La llevo un concierto de Ladio Carrión Después pa' la cama, moverse el chapón Oh my God, que mujerón, le doy pa' la uña, también pa'l salón La llevo un concierto de Ladio Carrión después pa' la cama, moverse el chapón Boom, 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 boom Estró la grasa, Samuel Panther y Christine Versatilidad, el Albón Mano de Fuegos en Los controles Coto Rey, el de das Conné No, es que Gabi está caliente, la última vez que me recortó, me salió un empeine. Este tipo tiene palo. Ay, mi madre, me va a matar. Ay, me va a matar Gabi. Qué gente. Los demás gobo están llenos. No me quieren ver viendo. Les voy a parar. Sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad. Nadia se le nota de lejos, ¿cómo no pueden subir? Se quieren bajar, pero hay un día en el cielo. Solo en el confío, su demás no me llega, hay mucha gente parisea, que me dicen de lo mío, solo cuando tienen el dedo metido, por eso que hoy en día, en nadie yo confío, soy bueno para ellos cuando me necesitan y tan jodido, eso me quilla tanta hipocresía, y más de la gente que le deseo bendiciones todos los días, no me gusta esa fantasía, de gente doble cara que me hacen un chiste pa' que me ría, Papá Dios, y tu otra traición, si yo vivo para amar, tu conoces mi corazón, con todo el mundo soy yo, soy un amor, si saludo al pariseo es por pura educación, Los demás como tan llenos, no me quieren ver bien, no les voy a parar, sigo firme en el juego, muchos que eran míos tan llenos de mandir, y hacerle nota de lejos, como no pueden subir, que quieren bajar, pero hay un día en el cielo, solo en el confío, su demás no me llega, Yo no quiero coro, con gente que me tenga tema, soy un chamaquito sano, yo no soy ni de problema, porque te llena, te futra, porque no me llega, no corro con maldad, solo soy fiel a mi sistema, Puro con lo puro, respeto al que respeta, también tengo careta, para el que la tenga pueta, no soy el poeta, tampoco la libreta, soy entro la grasa, el que tira la recta, Los demás como tan llenos, no me quieren ver bien, no les voy a parar, sigo firme en el juego, muchos que eran míos tan llenos de mandir, y hacerle nota de lejos, como no pueden subir, que quieren bajar, pero hay un día en el cielo, solo en el confío, su demás no me llega, no, Estro la grasa, mentrañadoro de cotor, dímelo con tu rey, el de la connect, mano de fuego en los controles, Filipe Record, la compañía, Rhymer Promotion, el Montrugumán, ¿qué es lo que tú dices? Filipe Record, la compañía, Rhymer Promotion, el Montrugumán, ¿qué es lo que tú dices? No te quiero pa' mí, te quiero conmigo Que es diferente, y no como amigo Tú eres perfecta pa' mí, perfecta pa' mí, no hay otra Me gusta todo de ti, mato si alguien te toca Tú eres perfecta pa' mí, perfecta pa' mí, no hay otra Me gusta todo de ti, mato si alguien te toca Baby, tú me gusta un troco, imagínese usted y yo Haciendo pila de locura, no hay cotorra, te monto la pura Tú eres lo que yo necesito, yo sé lo que tú necesitas Y lo que pasó aquella noche, quiero que se repita Tú eres lo que yo necesito, yo sé lo que tú necesitas Y lo que pasó aquella noche, quiero que se repita Tú eres perfecta pa' mí, perfecta pa' mí, no hay otra Me gusta todo de ti, mato si alguien te toca Tú eres perfecta pa' mí, perfecta pa' mí, no hay otra Me gusta todo de ti, mato si alguien te toca Tenía miedo decirte lo que siento por vos Hoy tomo el atrevimiento Y voy a decírtelo Que me enamoré de ti, me envicie de ti, solo pienso en ti Quédate aquí, no te aleje ni un segundo de mí Contigo quiero, tú sin ti no quiero na', tú me haces feliz Quédate aquí, no te aleje ni un segundo de mí No te quiero pa' mí, te quiero conmigo Que es diferente, y no solo como amigos Tú eres perfecta pa' mí, perfecta pa' mí, no hay otra Me gusta todo de ti, mato si alguien te toca Tú eres perfecta pa' mí, perfecta pa' mí, no hay otra Me gusta todo de ti, mato si alguien te toca Estro la grasa Versatilidad WG Mano de fuego en los controles Las melodías Billy R. La compañía Cotto Ray El de la Connect Dime DJ Negro Gucci Sé quien en realidad tú quieres ser No quien el otro quiere que tú seas Vamos a la televisión Me voy de rumba Me adueño en la calle, en la juca y en la discoteca Mi mujer no me ve la cara hasta que amanezca Si me muero no llevo nada que siga la fiesta Venga fiesta Money, mujer y alcohol La vida bien rula y así se pasa mejor Tráiganme todo ese robo, baje con el combo hoy La gente bien rula y así se pasa mejor Hey, hey, hey Neupare Lo me es mi bebida La gente bien ruda No se va a quedar Mi Perón Mi Perón Ni Pastilla Lo mío es mi bebida Ni Perón Gracias a Dios no perdí la fe, estoy bendecido, tengo lo mío. El cuello está frío y tú estás dolido, por eso es que en ti no confío. Y sigo burlao, demagogo vaya ese del lao, en la disco usted me bebe cao. Y lo mío tanto coronao, culo cagao. Quiero beber, apago el cel, cero problemas del amanecer. Lo quiero beber, apago el cel, cero problemas del amanecer. Lo quiero beber, apago el cel, cero problemas del amanecer. Me voy de rumba, me adueño la calle, la hooky, la discoteca. Mi mujer no bebe la cara hasta que amanezca. Si me muero no llevo na' que siga la fiesta. En la fiesta. Money, mujer y alcohol, la vida bien rula y así se pasa mejor. Tráigame tú ese robo, baje con el convoy. La gente bien rula y encima ahorita me voy. Hey, hey, hey. Money, mujer y alcohol, la vida bien rula y así se pasa mejor. Tráigame tú ese robo, baje con el convoy. La gente bien rula y encima ahorita me voy. Hey, hey, hey. Bile discuss nada por el tiempo que lo hice de mi música. Bile record. Ese coto rey, mano de fuego. El de la connect. On fire. Gaby barber shop. El barberito los artistas. Dj negro Gucci. Mío, 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 mío. Apájame el televisión, ay, por favor. ¡Soy malo! ¡Soy malo! En mi cabeza hay como una fiesta de palo. Lo que ayer me busqué o yo voy a gastarlo. Tráigame el romo porque yo vine a beber pa' ponerme como este. ¡Soy malo! ¡Soy malo! ¡Soy malo! ¡Soy malo! Tráigame la boca, 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 tráigame la boca. Tráigame la boca, dame el romo, si no quieres que te desplomo. Tú sabes que aquí no hay palomo, en la calle tú sabes cómo somos. Mírala chica moviendo ese culo, yo quiero tener esa chapota. No me gustan pequeñitas, mis locos me gustan que sean grandota. Mírala como rebota, me sube la nota. Quiero tenerla en mi cuarto bebiendo mohén, cuero de pelota. El que diga que por la bebida voy a morir. Que me importa a mí, me muero feliz. Si el romo matara pana no estuviera aquí. Que me importa a mí, me muero feliz. Estoy malo, en mi cabeza hay como una fiesta de pájaro. Los calles me juzqueo, yo quiero gastarlo. Tráigame el romo porque hoy yo vine a beber, pa' ponerme como él. ¡Joder! 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 Camarera, juzquero, todavía lo espero. Tráiganme los míos, ustedes saben lo que quiero. Esta noche ando Ruling, cero, bagre tráime mero. La cartera llena pa' gata no pongo pero El que diga que por la bebida voy a morir De mi parte a mí, me voy a pedir Si el romo matara pana no tuviera que De mi parte a mí, me voy a pedir Salimos a la calle, te aprendía Las chorís, partía Hace rato que no salía Hoy voy a su navería Chimbala me pasó el romo La grasa me dio pa' comer Me pasó una carnita que estaba pendiente Y hoy le voy a meter en una nube Con una nota cabrona que sube y sube Se empastilló la macera y no me consume Le metimos todo Soy ginecológico, ahora paso viendo todo ¡Dame la jucada! El me mueve el de la pilita El Petró la grasa Maradil de la colonia 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 Controles Controles Petró Dice que de son la grasa Adelante, salamito Chimbala Oye, manos de fuego, rompe. ¿Te pasó el ron y yo te pongo una payola a ti y yo? No, ese no es payola. Tú no lo quieres. No, no. Ponle, ponle para el viaje con una payola. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú. Cucar tú, dame cucar tú. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú. Cucar tú, dame cucar tú. Bebé, tú sí bebé. Tú sí bebé, tú sí bebé. Si todo lo que te compro, tú te lo bebé. Yo, hoy conmigo te la bebé, ey. Mujer, tú sí bebé. Tú sí bebé. Si todo lo que te compro, tú te lo bebé. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú. Cucar tú, dame cucar tú. Ay, dame cucar tú, dame cucar tú. Cucar tú, dame cucar tú. Ay, dame 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 cucatu, dame tú, dame tú, que andaba buscando una como tú, cero la vaga, yo tomo a BB Blue, dame un corriente, solo Pikachu, no hay para, no te voy a dar luz, mami, llega cara, si ya para, vamos, pues yo soy la para, yo lo que te estoy es poniendo clara, eh, no hay para, no te voy a dar luz, mami, llega cara, si ya para, vamos, pues yo soy la para, yo lo que te estoy es poniendo clara, eh, Ay, dame cucatu, dame cucatu, cucatu, dame 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 cucatu, d en medio de la pita, pa' que de la para con esta señorita. Si tú quieres una cita con esta truchita, tienes que gastar la moña con par de velitas, bailando con la aplauso en medio de la pita, pa' que de la para con esta señorita. Bebe, tú sí bebe, tú sí bebe, si todo lo que te compro, tú te lo bebe, yo, hoy conmigo te la bebe, hey. Mujer, tú sí bebe, tú sí bebe, si todo lo que te compro, tú te lo bebe, hoy conmigo te la bebe. Ay, dame cucatú, dame cucatú, cucatú, dame cucatú, hoy dame cucatú, dame cucatú, na, cucatú, dame cucatú, ay, dame cucatú, dame cucatú, hay conmigo te la bebe. Hoy dame cucatú, dame cucatú, yo, dame cucatú. Nay, por bam bam bam, yo, salve el darmo. Nay, el resto es la casa, doble u. Estró la grasa, el maestro, mano de fuego. Coto Rey, el de la coné, Pedro Estró. Coto Rey, el de la coné. Activo, mensajilidad, el álbum. Believe Records, la compañía. Ando con Pedro Estró, ando con los tigres míos, y ando con el bing bing en la mano. Víctor Gorra, yo, la plata, night to fight. Hazel el flow de Daniel, la controversia, que baje rápido, que la barbería están llenas. Vean, negro, ¿cómo es, negro? Negro Gucci, ese tipo. Como Negro Puma, compadre. Negro Puma. Le va a bajar la calidad. Eso está duro para acabarse el disco. Le va a bajar la calidad. 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 En mucho caro, el lujo, viene así calao'. Que sigan el ejemplo que papá le ha dao'. Y que ayuden a más gente lo que yo he ayudao'. Desde que me levanto, de mi gracias a Dios. Y le pido que me cuide. Dedos pa' n'a falso. Estoy puesto pa' lo mío. Me pago to' los días. Quiero ser millonario. Oh oh, eh. Quiero ser millonario. Oh oh, eh. Con la bendición de Dios, lo voy a lograr Pratico todos los días porque yo quiero firmar Para ayudar a mi mamá y a toda mi familia Trabajen de buenas ganas como lo dice la Biblia Todo el que se porte bien, conmigo está frío Mi papá se buscó lo de él y ahora me voy a buscar lo mío Vandé en un Mercedes, burlao bien vestido El que se burle de mis sueños no le paro y me le río Todo el que se porte bien, conmigo está frío Mi papá se buscó lo de él y ahora me voy a buscar lo mío Vandé en un Mercedes, burlao bien vestido El que se burle de mis sueños no le paro y me le río Desde que me levanto, le doy gracias a Dios Y le pido que me cuide de los panas falsos Estoy puesto pa' los míos, me pago todos los días Desde que a la cima llegaré, coño por delante lo van a ver Desde el día uno siempre joseando esto no veas y un menos Dedicación y empeño, eso te ayuda a lograr tu sueño El progreso se note lo que tú haces y no lo que la boca del otro dice Papá Dios siempre te doy la gracia, porque tú te género de este mundo de palacia Tú enséñate que si te caes tres besos, cuatro besas hay que levantarse Yo, yo soy millonario, me hice pelotero, ahora soy artista, también empresario Pa' buscarme dos pesos, me he tomado un año, pa' tu no a diario Oh, 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 yeah Oh, pa' tu no a diario Oh, oh, yeah Chichi Flow La grasa Stroke Jr., Mano de Fuego I'm Fire Y Leaf Records Dímelo Cotto Rey El de la Conex Dímelo Tutti Piña No me toques ese tema que no me gusta Y tiene que correr, tiene que correr, tiene que correr, pa' que rebaje los cuerdos Y tiene que correr, tiene que correr, tiene que correr, pa' que rebaje los cuerdos Como así, especialmente, para todos los penados, le estamos dando seguimiento Agarre en su grillo Tanto que tú a Sara ¿Qué pasó? Detrás de esa tipa Ok Ella tiene otro Eso no te pica Te pegas los cachos También el muchacho Te puse en el sueldo ¡Qué maldito gancho! Aléjate, aléjate, aléjate Que los cuerdos te están pegando No te hagas loco No te hagas loco No te hagas loco Que los cuerdos te están pegando Tú supiste ¿Qué? Tú supiste ¿Qué? Tú supiste Que los cuerdos te están pegando Tú supiste ¿Qué? Tú supiste ¿Qué? Tú supiste Que los cuerdos te están pegando Y a los líderes que tú has andado en caldo Estos son los primeros ¿Qué? Que los va a estar pegando Y tiene que correr Tiene que correr Pero pa' qué 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 Tiene que correr Pa' que rebajen los pueblos, pa' que rebajen los pueblos, pa' que rebajen los pueblos, pa' que rebajen los pueblos. Estró la grasa, DJ Negro Gucci. Ey, 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 el novato del año. P.L.I.P. Record, la compañía. Mano de fuego en los controles. On fire. Dímelo con Torrey, el de la Connect. Gaby Valdechao, el no duele party, pero si te lo cogiste. Amén. Ja, 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 ja. Tu demás no me llegó. No. Los demás gobo están llenos. No me quieren ver bien. No les voy a parar. Sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad. Nadia se le nota de lejos. Cómo no pueden subir. Se quieren bajar. Pero hay un Dios en el cielo. Solo en el confío. Sus demás no me llegan. Hay mucha gente parisea que me dicen de lo mío. Solo cuando tienen el dedo metido. Por eso es que hoy en día en nadie yo confío. Soy bueno para ellos cuando me necesitan y están jodidos. Y eso me quilla tanta hipocresía. Y más de la gente que le deseo bendiciones todos los días. No me gusta esa fantasía de gente doble cara que me hacen un chiste pa' que me ría. Va pa' Dios y tu otra traición. Si yo vivo para amar, tú conoces mi corazón. Con todo el mundo soy yo. Soy un amor. Si saludo al pariseo es por pura educación. Tan lleno. No me quieren ver bien. No les voy a parar. Sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad. Nadia se le nota de lejos. Cómo no pueden subir. Se quieren bajar. Pero hay un Dios en el cielo. Solo en el confío. Sus demás no me llegan. Yo no quiero coro con gente que me tenga en tema. Soy un chamaquito sano. Yo no soy ni de problema. Porque te llenas. Te futras porque no me llegas. No corro con maldad. Solo soy fiel a mi sistema. Puro con los puros. Respeto al que respeta. También tengo careta para el que la tenga puesta. No soy el poeta. Tampoco la libreta. Soy dentro la grasa. El que tira la recta. Los demás gogo están llenos. No me quieren ver bien. No les voy a parar. Sigo firme en el juego. Muchos que eran míos están llenos de maldad. Nadia se le nota de lejos. Cómo no pueden subir. Se quieren bajar. Pero hay un Dios en el cielo. Solo en el confío. Sus demás no me llegan. Estro la grasa. Mentrañadoro de contorno. Dímelo con tu rey. El de la connect. Mano de fuego en los controles. Sus demás no me llegan. No. 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 Y yo te freno, mami, ¿dónde es ese? Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Permíteme presentarme Dentro de la grasa, ven y dame un chance Baby, tú y yo tenemos una conexión Y ese novio tuyo te dejó en depresión Y dime, dime, ¿dónde? Te llevo donde sea Si quieres un trago pa' olvidar, pues yo te brindo dos Y no le pare que ese pana fue que te falló Ese panita no vale, con él la sonrisa no sale Permíteme entrar en tu vida, él y yo no somos iguales Tú estás clara que ella no te quiere Dale banda, déjalo que ruede Su calma le llegará, mamita no te desesperes Déjame borrar el sufrimiento que tú tienes Shorty, dame un chance, yo soy el que te conviene Él te hacía sufrir, conmigo no será así Dime que sí, sabe, estoy puesto pa' ti Déjame borrar el sufrimiento que tú tienes Shorty, dame un chance, yo soy el que te conviene Él te hacía sufrir, conmigo no será así Dime que sí, sabe, estoy puesto pa' ti Solo dime dónde, yo te freno, mami, dónde sé Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Tú eres muy bonita pa' llorar por ese bobo Pa' él no vales nada, tú pa' mí lo sé a todo Tesoro, presta atención a lo que estoy diciendo Lo que siento por ti del corazón está saliendo Mami, dime cuándo y dónde Estoy desesperado, te llamo y no me respondes Yo loco por ti y tú detrás de ese hombre Él no te trata bien, ya él no te corresponde Solo dime dónde Yo te freno, mami, dónde sé Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Solo dime dónde Yo te freno, mami, dónde sé Dicen que es difícil para cualquiera Navegar en contra de la marea Versatilidad, el árbol Stro la grasa Cotorrey, el de la connect Mano de fuego en los controles Believe Record Escume Entertainment O Danny The Boss El papá de la tendencia La vida es pa' vivirla Los cuartos pa' gastarlo No me desconsejo a mí, no Digan lo que digan No importa lo que hablen Nadie me mantiene a mí, no Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida El que pilla y canta El que pilla y canta La gana Mi loco no me dé consejo Que yo sé lo malo y lo bueno Con mi cuarto es que yo bebo Ni a ti ni a nadie Coño le debo Si te quillaste Tú me excusas La verdad que te estoy diciendo Lo mío lo estoy gozando Y tú por dentro Lo estás sufriendo Quitándome a la vibra Que se cruce en mi camino Y como dice Javi Lo gaste pero con platita Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida Lo que me busqué Yo lo voy a gozar No me dé consejo Que yo no te voy a escuchar Lo que me busqué Yo lo voy a gozar No me dé consejo Que yo no te voy a Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida Bebe y goza Disfruta la vida Que la fiesta siga Al cuerpo lo que pida El que picha y canta ¡Agata! El Ben Güell, el de la pita Dive con tu rey El de la cornet Mando de fuego Believe Reconfire O Danny the Boss El papá de la tendencia DJ Negro Gucci El negro guanbol El manito, mani chiburra Lo que tú dices Le estamos metiendo No me toque ese tema No me toque ese tema Que no me gusta Noche de desacato Hoy to' mi cuarto lo gasto No me voy pa' mi casa a gotar Hasta que esté borracho Ya casi son las cuatro Me estoy sintiendo santo Prepárate que hoy te toca Apuesto que hoy se arma un garabato Mami, vamos al juego Candela Que hoy es noche de desacato Vamos a prender la carretera El que pichicanta La grasa El que pichicanta Jerarca, tranquilo, mi fiera Esto está de que amanezca Que siga la fiesta Todo el mundo gozando En la discoteca Pásame la juca Y par de botellas Que me voy a dar un humo Y no me dejes Noche de desacato Hoy to' mi cuarto lo gasto No me voy pa' mi casa a gotar Hasta que esté borracho Ya casi son las cuatro Me estoy sintiendo santo Prepárate que hoy te toca Apuesto que hoy se arma un garabato Mami, vamos al juego Candela Que hoy es noche de desacato Vamos a prender la carretera El que pichicanta La grasa El Mayweather de la filita Belize Record Dímelo por to' Rey El de la Connect Mano de Juego en los Controles Y el recordá gratis por la tapajora Gabby Barber DJ Negro Gucci Raimed Promotion Que loco te dice Dice Oh my God, que mujerón Le doy pa' la uña, también pa'l salón La llevo un concierto de Ladio Carrión La llevo un concierto de Ladio Carrión Después pa' la cama a moverse el chapón Oh my God, que mujerón Le doy pa' la uña, también pa'l salón La llevo un concierto de Ladio Carrión Después pa' la cama a moverse el chapón Com, 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 Com Com, Com Ma, com, SC, Sin cuerpo una cama a moverse el chapón Mantraga, 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 mantraga... Todos los días tú quieras, te los voy a comprar. No te hagas la loca, sabes, tienes que entregar. Me entrego, me entrego, me entrego. Me entrego, me entrego. Me entrego, me entrego. Me entrego, me entrego, me entrego. Me entrego, me entrego, me entrego, me entrego, me entrego, me entrego. Tengo un bolón dentro del pantalón, pa' que le hagamos mi gololo. Y pásame el ron que ya llegó, la tipa que el otro día me chapeó. Hola Churi me llama que quiere robó Oh, 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 oh Se nota que en esto ya está entregó Oh, 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 oh Hola Churi me llama que quiere robó Oh, 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 oh Se nota que en esto ya está entregó Oh, 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 oh Tengo un bolón dentro del pantalón Pa' que le hagamos mi gololo Tengo un bolón dentro del pantalón Pa' que le hagamos mi gololo Me di cuenta que tú estás soltera Estoy aquí pa' llenar tu cartera Pero tiene que estar disponible Pa' dame esa nalga cuando yo quiera Imagínate tú y yo matando Y los heres afuera brechando Los que ellos andan fronteando Yo contigo lo ando ganando Por eso yo te compro Oh, 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 oh Oh, my God Que el mujerón Le doy pa' la uña También pa' el salón La lleva un concierto Del radio Carrión Después pa' la cama Moverse el chapón Oh, my God Que el mujerón Le doy pa' la uña También pa' el salón La lleva un concierto Del radio Carrión Después pa' la cama Moverse el chapón Estrola Grasa Samuel Panther y Christine Versatilidad El árbol Mamo de fuego Lo controla Cotto Rey El de la Conex No, es que Gabi está caliente La última vez que me recortó Me salió un amp-pane Este tipo sí es pa' loco Ay, mi madre Me va a matar Me va a matar a Gabi, gente Los demás gobo están llenos No me quieren ver bien No les voy a parar Sigo firme en el juego Muchos que eran míos Están llenos de maldita Se les nota de lejos Cómo no pueden subir Se quieren bajar Pero hay un día en el cielo Solo en el confío Sus demás no me llegan Hay mucha gente parisea Que me dicen de lo mío Solo cuando tienen el dedo metido Por eso es que hoy en día En nadie yo confío Soy bueno para ellos Cuando me necesitan Y están jodidos Eso me quilla Tanta hipocresía Y más de la gente Que le deseo bendiciones Todos los días No me gusta esa fantasía De gente doble cara Que me hacen un chiste Pa' que me ría Va pa' Dios Y tú está traición Si yo vivo para amar Tú conoces mi corazón Con todo el mundo Soy yo Soy un amor Si saludo al pariseo Es por pura demasión Tan lleno Tan lleno No me quieren ver bien No les voy a parar Sigo firme en el juego Muchos que eran míos Tan lleno de maldad La envidia se le nota de lejos Cómo no pueden subir Se quieren bajar Pero hay un día en el cielo Solo en el confío Sus demás no me llegan Yo no quiero coros Con gente que me tengan demas Soy un chamaquito sano Yo no soy ni de problema Porque te llenas Te futras Porque no me llegas No corro con maldad Solo soy fiel a mi sistema Puro con lo puro Respeto al que respeta También tengo careta Para el que la tenga pueta No soy el poeta Tampoco la libreta Soy entro la grasa El que tira la recta El que tira la recta Los demagogos tan llenos No me quieren ver bien No les voy a parar Sigo firme en el juego Muchos que eran míos Tan llenos de maldad La envidia se le nota de lejos Cómo no pueden subir Se quieren bajar Pero hay un día en el cielo Solo en el confío Sus demás no me llegan Estro la grasa Mentrañadoro de contorno Dímelo con tu rey El de la connect Mano de fuego En los controles Sus demás no me llegan Believe Record La compañía Rhymer Promotion El Montrogumán ¿Qué es lo que tú dices? Sus demás no me llegan No te quiero pa' mí Te quiero conmigo Que es diferente Y no como amigo Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí No hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Mato si alguien te toca Baby Me gusta un tron Imagínese usted y yo Haciendo pila de locura No hay cotorra Te monto la pura Tú eres lo que yo necesito Yo sé lo que tú necesitas Y lo que pasó aquella noche Y lo que pasó aquella noche Quiero que se repita Todo lo que yo necesito Yo sé lo que tú necesitas Y lo que pasó aquella noche Quiero que se repita Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí No hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Tenía miedo decirte Lo que siento por vos Hoy tomo el atrevimiento Y voy a decírtelo Que me enamoré de ti Me envicie de ti Solo pienso en ti Quédate aquí No te alejes ni un segundo de mí Contigo quiero Tú sin ti no quiero na' Tú me haces feliz Quédate aquí No te alejes ni un segundo de mí No te quiero pa' mí Te quiero conmigo Que es diferente Y no solo como amigos Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí No hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Tú eres perfecta pa' mí Perfecta pa' mí No hay otra Me gusta todo de ti Mato si alguien te toca Estro la grasa Versatilidad Mano de fuego en los controles La melodía Billy Reco la compañía Cotorrey El de la connect Dime DJ Negro Gucci Sé quien en realidad tú quieres ser No quien el otro quiere que tú seas Voy a hablar de la televisión Me voy de rumba Me dueño la calle La juca y la discoteca Mi mujer no me ve la cara Hasta que amanezca Si me muero no llevo nada Que siga la fiesta Venga fiesta Mojo a mi mujer y alcohol La vida bien rula Y así se pasa mejor Tráiganme todo ese robo Baje con el convoy La gente bien rula Y encima ahorita me voy Ey, ey, ey Ey, ey, ey Música 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 Mi prepa patilla, lo mío es mi bebida, mi prepa patilla, lo mío es mi bebida, mi prepa patilla, lo mío es mi bebida, mi prepa patilla. Gracias a Dios no perdí la fe. Estoy bendecido, tengo lo mío. El cuello está frío y tú estás dolido. Por eso es que en ti no confío. Y sigo burlao, demagogo bailarse del lao. Que en la disco usted me bebe cao. Y lo mío tanto coronao, juro cagao. Quiero beber, apago el set, cero problemas del amanecer. Los quiero beber, apago el set, cero problemas del amanecer. Los quiero beber, apago el set, cero problemas del amanecer. Me voy de rumba. Me adueño en la calle, en la juca y en la discoteca. Mi mujer no bebe la cara hasta que amanezca. Si me muero no llevo nada que siga a la fiesta. En la fiesta. Money, mujer y alcohol. La vida bien rula y así se pasa mejor. Tráigame tu ese robo. Baje con el convoy. La gente bien rula y encima grita mejor. Hey. 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 Billy Records. Ese coto rey. Mano de fuego. El de la connect. Fire. La novia. Gaby Barton Shaw. El Barberito de los Artistas. DJ Negro Gucci. Mío, 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 mío. ¡Suscríbete al canal! 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 Le va a bajar la calidad, le va a bajar la calidad. Pido que me cuide de los panas falsos, estoy puesto pa' los míos, me pago to' los días. Quiero ser millonario, oh, oh, eh, quiero ser millonario, oh, oh, eh, con la bendición de Dios, lo voy a lograr. Practico to' los días porque yo quiero firmar, para ayudar a mi mamá y a toda mi familia. Trabajen de buenas ganas como lo dice la Biblia. Todo el que se porte bien, conmigo to' frío. Mi papá se buscó lo de él y ahora me voy a buscar lo mío. Cuando es en un Mercedes, burlao bien vestido, el que se burle de mis sueños, no le paro y me le río. Todo el que se porte bien, conmigo to' frío. Mi papá se buscó lo de él y ahora me voy a buscar lo mío. Cuando es en un Mercedes, burlao bien vestido, el que se burle de mis sueños, no le paro y me le río. Desde que me levanto, le vi gracias a Dios y le pido que me cuide de los panas falsos. Estoy puesto pa' los míos, me pago to' los días Sé que a la cima llegaré Coño, por delante lo van a ver Desde el día uno siempre jodeando Esto no veas y un menos Dedicación y empeño Eso te ayuda a lograr tu sueño El progreso se nota lo que tú haces Y no lo que la boca del otro dice Papá Dios, siempre te doy la gracia Tú te género de este mundo de palacia Tú enséñate que si te cae tres pesos Cuatro veces hay que levantarse Yo, yo soy millonario Me hice pelotero Ahora soy artista, también empresario Pa' buscarme dos pesos Me he tomado un año Pasturo a diario, oh, oh, yeah Pasturo a diario, oh, oh, yeah Chichi Flow La grasa Stroke Jr. Mano de fuego I'm fired Y Lee Frecord Dímelo Cotto Rey El de la Conex Dímelo Tuti Piña No me toques el tema que no me apunta No me toques el tema que no me apunta Subtitulado por Jnkoil No me toques el tema que no me apunta Yo, yo soy puntiial No me an Cochino